Que te quiero por un momento y mucho más Javiando con mi mami, no hay más poder tocarla Y en la dura del barrio la tipa más buena, la más cotizada Javiando con mi mami, no hay más poder tocarla Y en la dura del barrio la tipa más buena, la más cotizada Una por ahí yo creo que no encuentre Te diferenciamos a mí de toda esta gente Siempre va a carnos, nunca palomo Mami chula no me levanta Eres ardiente, caliente, tu cuerpo mirada Aún me quema Mi fruta prohibida que me envenena No te hablo de la niña Una por ahí yo creo que no encuentre Te diferenciamos a mí de toda esta gente Siempre va a carnos, nunca palomo Mami chula no me levanta Una por ahí yo creo que no encuentre Te diferenciamos a mí de toda esta gente Siempre va a carnos, nunca palomo